Hola amigos, de Frases de Boxeo, Simón Piña desde Caracas, Venezuela. Otra de las buenas peleas que hubo anoche en el Seminoles Hard Rock de Hollywood, Florida, fue el combate por el título vacante de los pesos superligeros Walter Jr. entre el dominicano Alberto Pueyo y el ucraniano Bortizón Amedov. El combate era de dos zurdos, invicto el dominicano Pueyo y con una sola derrota, pero de nueve victorias, ocho por nocao, del ucraniano Amedov. Fue una pelea con trámite intenso donde se impuso el buen boxeo de Pueyo ante la peligrosidad del ucraniano y lo cierto es que República Dominicana conquistó otro campeonato mundial. He de hacer notar que anoche mismo el dominicano Héctor García se tituló venciendo al venezolano Roger Gutiérrez y si a esto se le suma Eddie Rosa en la división mínimo, el mini Pac-Man, son tres campeones que ya tiene República Dominicana simultáneamente. Yo creo que nunca antes se había presentado esta coincidencia. La pelea fue por decisión dividida ya que la señora Lisa Llampa votó 115-113 por Amedov, pero los señores Mark Streisand y Benoit Rosen votaron 117-111 por el dominicano Pueyo. De manera que felicitaciones a la República Dominicana por estos tres campeones que están luciendo orgullosos ahora y esperamos que sigan con los éxitos. Un saludo.